¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy estamos haciendo un vídeo muy especial porque estamos en un sitio muy especial. Si habéis visto el capítulo 1 de nuestra aventura de Misión Los Alpes, el día que nos fuimos y lo dejamos todos, reconoceréis este sitio. Concretamente estamos en un lugar sagrado que es el hogar de mi Santa Madre. Y no es que mi madre se haya venido a vivir a Montenegro, que podría serlo. Pero no es el caso, el caso es que hemos venido de Montenegro a Barcelona. Hemos venido a Barcelona con motivo de la entrega de becas de nuestra queridísima campaña solidaria Héroes Necesitan Salud. Ya sabéis que es la campaña con la que iniciamos nuestra vuelta al mundo y consistía en recaudar dinero para pagar terapias de niños que tienen enfermedades minoritarias. Esto para nosotros forma parte de la aventura con la intención de participar en esa gala y luego volveremos a Montenegro para seguir nuestro viaje. El 25 de marzo es la fecha en la que tenemos ya el vuelo compradito de regreso a Montenegro donde están nuestras queridas bicicletas. Escarla, te he gustado en un taller clandestino de un amigo. El 25 de marzo, fecha en la que cogemos nuestro vuelo de regreso a Montenegro y donde vamos a acabar nuestra misión a Atenas. ¿Y qué pasará después de Atenas? ¿Qué pasará cuando finalicemos nuestra primera etapa de la vuelta al mundo? Pues que empezamos con la segunda, nuevo continente, nuevas aventuras en el continente asiático. Que todo tiene su momento, de momento estamos aquí y estamos preparando muchísimas novedades que os queremos enseñar ya, ya mismo. Pero eso os lo vamos a explicar en el vídeo del viernes, porque este vídeo es para explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido ese viaje hasta Barcelona y sobre todo, cómo han sido las reacciones de nuestra familia y amigos, porque ellos no sabían que veníamos. Ellos no sabían que veníamos a Barcelona, ha sido una cosa totalmente imprevista. Y aquí os dejamos el vídeo de las reacciones de nuestros familiares después de seis meses sin vernos y sin esperar que volviéramos a Barcelona. Bueno, ¿esto es lo que pasó? Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí en el pasado, Montenegro. Ya hemos dejado nuestras bicicletas en un garaje, cruzamos los dedos para que continúen allí cuando volvamos. Y nos disponemos a pasar dos largos días de transbordo entre vuelo y vuelo. El primero es Montenegro-Budapest, que es el vuelo más barato que hay. Y allí pues tenemos que pasar unas cuantas horitas haciendo tiempo, durmiendo en un banco y viendo alguna que otra peli en el ordenador, hasta que cogemos el siguiente vuelo escala a Barcelona. El pequeño problema fue que en este vuelo pues casi no nos dejan embarcar, porque teníamos un problemilla con el exceso de equipaje. Pero como siempre, al final, pues pudimos arreglarnoslas y llegamos a Barcelona bien entrada la noche. Estamos justo delante de mi casa, en Barcelona, un pueblo que hay al lado de Barcelona, que se llama San Moy. Así que ahora estoy delante de casa de mi madre y le voy a darle una sorpresa. Le voy a decir que hay un amigo que ha venido a traerle un material que necesito para el viaje. Me lo voy a tapar yo con el material delante, como si fuera un señor extraño, y a ver qué reacción tiene. Ahora veremos. La policita está viuda y seguro que tiene una ilusión de verme. Bueno, la misma que yo a ella. Vamos a ver. Mamá, hola, ¿qué tal? Soy el Óscar. Hola, mamá, ¿qué tal? Oye, una cosa, que hay un amigo mío en la puerta de tu casa, que ha venido para entregarte un paquete que necesito. Está afuera y dice que lleva un rato picando, pero que como es tan tarde, dice que igual no lo oyes. Pues sal para afuera, que está el que te tiene que dar un paquete, solo escogerlo y ya está, ¿vale? Bien. Sí, ya vendrán los suegros a buscarlo, que lo necesito para que me lo lleven allí, ¿vale? Vale, vale. Venga, buenas noches, guapa. Adiós. Hola. Hola. No me digas que era el Óscar. ¡No! ¡Por los pantalones! ¡Por los pantalones, hermanos míos! Digo, no me digas que era el Óscar. ¡Por los pantalones! ¡Ay, la mierda! ¡Por los pantalones! Y me miro los pantalones, digo, no me digas que el Óscar se volvió a la cara. ¡No me digas que era el Óscar se volvió a la cara! ¡No me digas que el Óscar se volvió a la cara! ¡Ay, la mierda! Hola, mira, ven un momento, que es que te tengo que comentar una cosa, ahora son 5 minutos. Vale, pero no tardes mucho. Vale, ahora. Cuando pique, entonces lo metáis allí. Cuando pique, lo metáis allí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nosotros no, ven, nosotros, mira, vamos a ver. Y vamos a darle la sorpresa a mi hermano de que hemos venido aquí a Barcelona. Entonces, la historia con él es la siguiente. Nos escondemos en el cuarto este de la lavadora que tiene que vivir mi madre. Y entonces mi madre la ha llamado para decirle que venga, que tiene que comentarle algo. Que tiene una urgencia. Y él vive a tres calles de casa de mi madre. Somos una familia un poco de cabrones. Pero... A ver, ir corriendo como si yo me saliera a tu madre. Pero bueno, es lo que hay. Hay familias y familias. Estás así un poco especial. Así que ahora venís el careto que se le va a poner después de vernos aquí encerrados en un cuarto de la lavadora pensando que estamos a 3.000 kilómetros de casa. Y me he visto de recogerla toda la noche saliendo agua. Yo no sé lo que es, pero algo le falla. Y me a ver... Bueno, entiende algo. Y me he visto de vernos aquí en el cuarto de la lavadora. Y me he visto de vernos aquí en el cuarto de la lavadora. Bueno, ahora vamos a ver a la familia de Blanca. Y para eso vamos a envolver a Blanca para regalos. Sorpresa total. Venga. Y pues se me da, me envuelve a eso. Vale, ahora quiero que camines recto. Que sí, que sí. Tiene que hacer el acceso. Pero cuáles. Sigue recto. Sigue recto. Muy bien. ¿Qué piso es? El segundo. Tú cállate, ¿eh? Dile. Hostia. Familia. ¿Esto quién es? ¿En la Blanca? No. ¿Vais? ¿No te dije? No. Lo bueno, no estabais en el quinto vino. ¿Qué pasa? Estamos yendo a buscar a una persona muy importante en la vida de Oscar y también en la mía que ahora vais a ver quién es y vamos a ver su reacción. Yo creo que va a ser la mejor reacción de todas. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hola, cariño! ¡Hola, hola, hola! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Me oye esta persona, por favor! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Cómo se puede ser tan bonito! ¡Hola, vida, mira! ¿Cómo estás? ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Ay que chute llevaba! ¡Ay, ay! ¡Muchas, bolas! ¡Ay, qué lindo! ¡Casi que no venía! ¡Suscríbete!